Muy buenas noches. Hace pocos minutos pudimos conocer que la guerrilla atravesó dos camiones en la vía que comunica el municipio de Fortulco en el municipio de Arauquita en el sector de la vereda Barrancones. Pues allí el paso se encuentra restringido desde horas de la tarde, esperando que llegue la fuerza pública para que acordonen el área y entren a verificar con sus técnicos antiexplosivos si estos dos camiones o estos dos vehículos contienen cualquier tipo de artefacto explosivo. Pues hasta el momento las autoridades del departamento de Arauca no se han pronunciado al respecto. Se espera que en las próximas horas los técnicos antiexplosivos de la fuerza pública lleguen hasta el lugar y puedan verificar si dentro de estos camiones se encuentra cualquier tipo de explosivo. Esta es la noticia que se genera a último minuto en el departamento de Arauca. Vamos con Claré y más noticias aquí en La Lupa Araucana.